Si dices estar en contra del feminismo, puede que no hayas entendido bien qué es eso del feminismo, o puede que seas un ser despreciable, porque a mi entender al menos es un ser despreciable aquel que defiende la discriminación, el sometimiento, la violencia machista, las violaciones, la brecha salarial, la asignación de roles de sumisión, el baboseo general, el paternalismo, la condescendencia, la burla, el acoso callejero, y un largo etc. Que son cosas que a mi entender es deseable que desaparezcan. Hay quien piensa que el feminismo es otra cosa diferente a luchar para que eso no ocurra. Hay gente que se piensa que el feminismo es que las mujeres se sienten superiores a los hombres, o que quieren imponer un sistema en el que ellas dominen a los hombres y sometan a los hombres. Pues bueno, si opinas eso, yo te recomiendo leer un poco sobre feminismo o informarte un poco. Hay un montón de vídeos, hay un montón de información por ahí que puedes buscar. Hay diccionarios en los que puedes leer la definición de la palabra feminismo. Y bueno, por mi parte no hay ninguna animadversión hacia alguien que simplemente desconoce. Luego hay gente que es una cínica, que es una machista de mierda, y contra esa pues sí tengo muchas cosas. Pero ante el desconocimiento lo mejor es informarse y si no eres una persona cínica y burlona y machista, simplemente infórmate un poco y verás que el feminismo es también tu lucha. ¡Gracias!